Hola, participantes. Como me acaban de presentar, mi nombre es María Reina Zarate Nava. Soy profesora hace 11 años en la Universidad Tecnológica de Centro de Veracruz. El día de hoy les voy a presentar desarrollando aplicaciones móviles con Swift, algo que considero muy importante y que muchas veces cuando tomas un curso no te da, es cuando tienes que consumir información de un servidor, de un servidor de base de datos o a través de un web service consumir algún JSON que esté alojado en un sitio. Es muchas veces lo que no te explica. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica donde podamos ver esa información, cómo se realiza y ya va a ir atendiendo las dudas conforme vayan a su tiempo. Muy bien. Hablando de aplicaciones móviles, yo tengo más experiencia desarrollando aplicaciones móviles con Android. Por necesidad, creo que a todos nos pasa eso, por necesidad me tuve que meter a aprender Swift. Gracias a Dios me tocó empezar con Swift 3. Ahorita les explico por qué. Pero ya cuando tienes tú los fundamentos de desarrollar aplicaciones, ya sea en Java, ya sea en C-Chart, ya no se te hace tan difícil aprender un nuevo lenguaje. Bueno, una tendencia actual es desarrollar aplicaciones móviles, ya sea en las diferentes plataformas. Aquí están unos números de cuántos usuarios hay de aplicaciones de un smartphone. El pronóstico del 2017 y cómo estábamos en el 2016. Obviamente el que tiene más auge es Android porque los celulares son más, bueno, los smartphones son más accesibles. No es tan caro adquirir un celular con Android. Pero iPhone también está creciendo en ese sentido y hay empresas que te solicitan, les desarrolles una aplicación y te piden que lo hagas para las dos plataformas, tanto para Android como para iOS. Bien. Hablando de herramientas de desarrollo, hay dos maneras de trabajarlo. Podemos trabajar de forma nativa. ¿A qué me refiero con nativa? Con el lenguaje oficial, por así decirlo, para el desarrollo de aplicaciones. Por ejemplo, para un Android, por ejemplo, es trabajar con Java y, no sé, instalar Android Studio. Y en este caso para iOS es la herramienta LIDE Xcode trabajando con Swift o, en su caso, con JTC, dependiendo de la versión que quieran generar. ¿Qué ventajas yo le veo a una aplicación nativa? Que el manejo de los sensores, muchas veces requerimos del celular trabajar con la cámara, con el micrófono, el giroscopio. Algunos sensores de los que tiene es más fácil de manera nativa. Ya cuando se hace de manera híbrida, es decir, que use una herramienta oficial para crear la aplicación, cuesta un poquito más trabajar con los sensores y luego no, me pasaba mucho con Android, luego no en todos los celulares funcionaba como yo esperaba. ¿Cómo podemos hacer una aplicación híbrida? Pues tenemos Apache Córdoba, tenemos UNIC, con una medida de desarrollo como PHP Store o Eclipse. Las aplicaciones híbridas nos permiten generar el código una sola vez, sería una ventaja y poderlo generar para distintos sistemas operativos. En el caso de la nativa, pues generamos el código propio para el sistema operativo que nosotros queremos. Ya si necesitamos para otro sistema, pues tendríamos que hacer la aplicación nativa para ese sistema. Sí, también está Samarín. De hecho, hay muchos IDEs de desarrollo disponibles. Muchos recomiendan que se trabaje con los IDEs oficiales. Ahí va dependiendo de uno como desarrollador con qué está más acostumbrado. Muchas veces, algunos les gusta la programación más, como se podría decir, ruda. Si no les gustan mucho los ID y lo prefieren hacer todo a manita. Y hay otros que, ahorita vamos a ver Scope, que podemos hacer, aprovechar algunas de las bondades que nos da y ahorrarnos unos pasos para la creación de las interfaces, por ejemplo. Bueno, vamos a trabajar la aplicación que vamos a hacer con Swift 3. Swift es de código abierto, OpenSoft. Hay millones, billones, por así decirlo, de usuarios que están puliendo este lenguaje y cada vez va mejorando y va quitando algunas cosas que no son necesarias. Una de las directrices que me gusta mucho es omitir palabras innecesarias. Hay muchas veces que el nombre de algunas funciones, métodos son muy grandes que uno como programador no se acuerda. O algo que me pasa muy seguido es que las conjunto, Java y Swift, por ejemplo. Pero es algo que el Swift 3 quitó esas palabras innecesarias para que nosotros podamos entender mejor el código. No es necesario, yo a mis alumnos les comento que no es necesario aprenderse el código sin entenderlo, para que cuando lo requieras pues ya digas, ah, necesito ordenar SOR, necesito agregar algo en una lista, APEN, ¿no? Entonces, aquí en Swift 3 el código es más natural y técnica y una directriz es que la programación es tira. Yo creo que todos los que estamos en este ambiente pues nos gusta programar y para nosotros es divertido. No lo vemos como una obligación. Bien. Aquí viene una comparación muy rápida entre Swift 2 y Swift 3. Por ejemplo, en la línea 1 podemos ver, se está declarando una constante, blue, de color azul. WeColor, actualizamos clase, blue color. Pero ya vemos en Swift 3 cómo es más intuitivo. WeColor.blue. En el ejemplo 2 otra constante es para obtener el elemento mínimo de un arreglo, una lista y ya se reduce a min. Por ejemplo, en la línea 4 para agregar, insertar un elemento en tal posición, antes se utilizaba index, ahora es add. Entonces, esas son las pequeñas diferencias que vamos a ver. Por eso, yo hago mucho uso de Start of Flow. Entonces, lo voy a promocionar. Entonces, cuando hagamos búsquedas que estén desarrollando algo, sí, coloquen explícitamente qué versión de Swift van a trabajar porque cuando cuando ustedes quieren utilizar un código para resolver alguna problemática y está basado en Swift 2, pues ya vimos que sí, sí hay dices y nos va a empezar a enviar detalles. Bueno, dentro de los patrones de diseño, por naturaleza, Swift permite adoptar el patrón MC, modelo vista controlador. Me imagino que sí tenemos una breve noción de lo que es este patrón de arquitectura. Pues la vista representa todo con lo que el usuario interactúa directamente en nuestra interfaz gráfica. En Swift, toda la parte de interfaz, las clases relacionadas con la interfaz empiezan con UI. El controlador es el mediador entre la vista y el modelo, y el modelo por eso es el que representa nuestros datos. De manera natural, ya hace esto Swift. Hay un poco de controversia porque para cada vista, Swift crea un controlador. Bueno, vamos a crear un controlador para cada una de las vistas de nuestra aplicación. Les digo que hay controversia porque muchos piensan que ese controlador pertenece a la vista y otros votan porque ese controlador pertenece a la clase de controlador. Pues hay opiniones encontradas. Yo lo veo como controlador. Así es como viene. Pero pues cada quien lo puede ir adaptando. Bien. Vamos a crear un web service. ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar? Xcode 8.3.2. Vamos a utilizar una página. Si gustan entrar para que la vayan viendo. Es la que utilizo para las clases con mis alumnos. Es JSON Placeholder. A ver, les voy a compartir tantito mi escritorio. Es esta. En esta página vienen ejemplos de JSON. Vamos a consumir un JSON desde la aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno que ya viene precargado con 100 registros. Y nada más vamos a copiar la liga. Vamos a consumir este que se vuelve interesante evaluar el rendimiento que trae 5000. Y trae una imagen. Vamos también a trabajar con esa imagen. Y viene otro, users, que trae una estructura de JSON muy particular. Claro. Nos pueden entrar para que le vayan echando un ojito con fines académicos. De regreso. Bien. Vamos a ocupar eConceptrator. Esta herramienta me la compasió mi instructor, este, Gabriel, se llama. No me acuerdo su apellido. Muy, muy buena para generar los íconos y trabajar con las imágenes dentro de Swift. Si alguien ya trabajó con Android Studio, saben que es un dolor de cabeza trabajar con las imágenes, sobre todo con las cosas que se instalan, ven que hay tabletas con Android, hay smartphone con Android y cada compañía hace su celular al tamaño de la imagen a la pantalla y luego que lo giramos. En Android es un dolor de cabeza. Pero acá esta herramienta me ha salvado la vida. Se la voy a compartir. Y Conceptrator. Material, la recomendación, el libro oficial de Suite Programming Language. Si tienen este Mac, pueden entrar a la Store y adquirirlo desde ahí. O también el sitio web oficial que es developer.apple.com.suit. Bueno, ahora les voy a compartir mi escritorio. Si lo ven sin problema. Por el chat me pueden decir si lo ven sin problema. ¿Si lo ven? ¿No? ¿A lo mejor? Ah, perfecto. Muy bien. Muy bien. Este es eConceptrator. Miren, estoy viendo gente que irá en el chat. Por ejemplo, acá, para generar el ícono, por ejemplo, de mi aplicación, puedo tomar una imagen, arrastrarla. Ahí está. Ahí está mi imagen. Le digo para qué plataforma desde Swift con Swift podemos desarrollar para iOS, para WatchOS o para el propio OS X. Así es para iOS. Le damos OK. Nos va a decir dónde la van a guardar. En el escritorio, como buen programador. Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Me genera una carpetita que dice iOS. Entre los íconos. Lo voy a poner en forma de lista para que lo podamos ver. Y me genera el ícono en las distintas resoluciones que existen. 2X, 3X de 20 píxeles, 2X, 3X para 29, para 40, para 60, para 06 y para 85. La ventaja que yo le veo a Swift sobre Android es que Apple no desarrolla como mil pantallas diferentes. No tiene tan abierto eso de que los celulares cambian mucho de su pantalla. Ya están como que muy específicas. Entonces, eso facilita a nosotros como programadores que nuestra imagen pueda adaptar a distintas pantallas. Ahora, ahorita les digo cómo vamos a usar esto. Voy a minimizar. Me voy a pasar a Let's Go. Aquí está. Bien. Cuando creamos nosotros un proyecto. Proyecto. Me va a decir que quieres crear un juego, un MasterJ, una tabla. A mí me gusta empezar con un Single View en blanco, que no me agregue nada porque muchas veces carga cosas que ni necesitas. Single View Application. Le pones un nombre al proyecto. Tu equipo de desarrollo. Team. Team. Nombre de organización. Una identificadora, así como para el namespace. En qué lenguaje, si vas a desarrollar en Object PC, que ya muy pocos lo trabajan, o ya en Swift. Y para qué dispositivo se va a desarrollar. Podemos poner universal para que contemple iPhone y iPad o puede ser iPhone. Damos siguiente y nos va a generar un proyecto similar a este. Lo primero es ver el Main Storage Board. Mis vistas aquí en Swift las controlo a través de View Controller. Ese es un View Controller sencillo. No tiene absolutamente nada, nada. Esta flechita es importante porque indica que la aplicación va a arrancar desde esta vista, desde este View. Ok. Y eso se la indicamos. Acá a la derecha, Initial View Controller. Si vemos esa opción. Le puedo desactivar. O la puedo activar. Vean cómo se coloca la flecha. Y ya el programa sabe que debe de iniciar desde ahí. Desde acá. Si no la colocamos, pues lo que va a pasar es que no va a encontrar como el punto de inicio. Para los que desarrollamos también en Android, pues ven que en el Manifest... No en el Manifest. Ahí se me fue. También se puede colocar cuál es la aplicación, el Launcher de arranque. Bueno. Vamos bien. No le vamos a hacer nada gráfico. A mí me lo enseñaron a la... ¿Cómo se puede decir? De forma bruta. Este... Podemos jalar los labels, los botones, los text fields para los que somos desarrolladores en Java. Test field, boots and labels. Vemos controles muy parecidos. Switch. Progress view. Table view. Podemos agregarlos. O los podemos agregar desde código, que es como lo vamos a hacer todo desde código. Vamos a dejar nuestra vista vacía. Sin nada. ¿Ok? Bueno. En los assets, aquí es donde van los iconos que les comentaba. Y todas las imágenes que yo vaya a incluir en mi proyecto van de aquí. Vean, aquí ya cargué una imagen y lo que les decía. Un IO7 de 20 puntos, aquí está el 2X y el 3X. Un IO5 de 29 puntos, 2X, 3X. Para un IO7 de 40 puntos, 2X, 3X. Para un IO7 de 60 puntos, una resolución más alta, 2X, 3X. Esos, es lo que les comentaba que me genera acá. Vean, aquí me dice 20 puntos, 2X, 3X. Ese, acá. Y vamos colocando de acuerdo a los puntos y a la resolución 2X, 3X. Eso es lo que nos facilita, este, icon set creator. No tener que estar generando nosotros, este, icono por icono para cada dispositivo. Este, para cada iPhone. No, cada iPhone. Ya, automáticamente nos libramos de eso. Bien. Y también aquí podemos agregar, este, las distintas imágenes. También, usando icon set creator, podemos generar, para, generar, para 2X y para 3X. Vamos bien hasta acá. Bien. El info.plist es nuestra parte de configuración. Este, como nuestro manifiesto en Android, donde le decimos la versión, le decimos el entorno, si requerimos internet, si requerimos permisos para guardar en la tarjeta, en el, perdón, en el dispositivo, etc. Depende, si necesito ocupar transensor, si necesito activar la ubicación, si vamos a meter, por ejemplo, mapas o, vamos a mandar información de acuerdo a la ubicación. Esta es la sección donde se debe de configurar. Bien. Aquí tenemos nuestro View Controller. Como les dije, vamos a cargar los elementos de este código para nuestra vista. Este View Controller va a estar asociado a este, a esta vista. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita les digo cómo lo vamos a asociar, aún no está asociado. Mi función ViewDidLoad, pues, se ejecuta cuando carga la aplicación. Vamos a crear un toolbar, que va a estar abajo. Le paso la ubicación en X, en Y, y el ancho y la altura. Le vamos a poner un color. Aquí, para los colores, no crean que yo digo, ah, 57, ah, acá se me ocurrió 0.92. No. Hay una página muy buena, que se llama, todos estos son tips. Y, y color, punto X, Y, Z. Entonces, acá, yo elijo un color. Este me gustó. Entonces, aquí me da para Swift y ya me da, este, los valores correctos para generar ese color. Dependiendo del lenguaje. Esta es la que utilizo normalmente para sacar estos colores. Y ya que tenemos el toolbar definido en su ubicación y en su color, pues, ya lo agregamos a nuestra vista. View. Que está representada por View. Le agregamos un SubView. Ahora, a ese toolbar, pues, le vamos a agregar botones. Eso lo hacemos con la clase ViewBarButton. Este, entonces, aquí creamos un espacio. Y creamos un botón que sea Post, otro que sea Fotos y otro que sea Album. Y en Action, lo vamos a asociar al evento, a una función que tenemos que se llama ButtonPreset, que está acá abajo. Y a cada uno, a cada barButtonItem, le voy a asignar un TAT. El TAT para que nos va a servir para identificar a qué botón le estamos dando. ¿No? Bueno. ¿Y qué vamos a hacer acá? Cuando le dé clic a uno, pues, se va a venir a ButtonPreset. Sender me va a traer la información del botón al que se dio clic. Entonces, accedo a la propiedad TAC. Y así es cero. Pues, voy a cargar la URL que les comenté rato. Después, si es uno, vamos a acceder a Fotos. Y si no, vamos a acceder, perdón, a Album. Un típico switch trace, como lo hemos trabajado en Java, otros lenguajes. No cambia mucho su escritura. Aquí, esta URL la estoy pasando a un web service que ahorita vamos a explicar cómo lo vamos a crear. Hasta aquí vamos bien. Con self, ya no lo mencioné, con self estamos haciendo referencia a sí mismo, como si usáramos el this en Java. Voy a hacer mucha referencia a Java porque soy ya vera. No soy de nacimiento, pero por cuestiones del destino. Bueno. Ya que está este ViewController que hereda de ViewController, ahorita explico este delegado que tengo por acá. Nos vamos al AppDelegate, que este trae como el tiempo de vida de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando inicia, cuando se activa, cuando termina, todos los eventos están aquí. Entonces, acá les creo mi ventana al tamaño del screen. Aquí está lo importante. Aquí le asigno quién es su controlador y su controlador, ¿quién va a ser? ViewController, que es el que nosotros tenemos acá. El que les hago explicar dónde está el menú. Entonces, de Load, aquí llamo a cargar menú, que va a ser esto. Va a cargarme el toolbar y los botones. Le asigno un color, un background color. Y lo hacemos visible. Y también les comento que va a trabajarme un navigation controller. Ahorita vamos a ver qué es que me permite estarme desplazando entrevistas. Lo ejecutamos. Aquí vienen distintos simuladores para distintos dispositivos. Yo recomiendo utilizar el TCE. Y ejecutar. Ahí está el simulador. Súper rapidísimo, ¿verdad? Y ahí está lo que les comentaba. El toolbar con las opciones POS, J y ALP. Bueno. Para eso me sirve esta parte de Add Delivery. En la opción de la carga, del Launcher. Bueno. Vamos bien hasta acá. Voy a... Un poquito más rápido. Bueno. Estas las voy a dejar al final. Vamos a crear otra clase que es la que va a ser el Web Service. Muy bien. Vamos a crear un protocolo que va a tener definida la función imprimir. Para los que vengan de Java, ven que en Java existen las clases abstractas y las interfaces. Que las interfaces, si recordamos, nos permiten crear métodos, definir si va a tener variables, si va a tener parámetros, pero no le definimos un cuerpo. Ya el cuerpo se define cuando se implemente esa interfaz. Una clase. Pues así funcionan los protocolos acá. En Swift es como si fuera una interfaz. Hagan de cuenta que ustedes tienen su equipo de desarrollo y quieren definir ya, por ejemplo, los métodos con los que van a trabajar y qué variables deben de recibir. Pues, lo que podemos hacer es crear un protocolo y pedirles que implementen ese protocolo para que no... para controlar un poquito más el desarrollo del software. Entonces, hacemos esa analogía. Un protocolo es como una interfaz. Entonces, aquí estamos definiendo un protocolo por el SessionDelegate, que tiene una función que se llama Infimil, que va a recibir un arreglo. Si ven, Session lleva acento. Esto es una de las... no sé si ventajas, pero una de las características de Swift que puedo acentuar, puedo poner caritas como nombre de variable. Ahí ya depende mucho de las prácticas que nosotros tengamos como desarrolladores. Bien. Tenemos... vamos a crear la clase URL Session. Este es herencia que va a aplicar la Object, la URL SessionDelegate y el URL SessionDataDelegate. En Data, en ResponseData, vamos a guardar los datos descargados del URL y vamos a crear aquí una instancia de URL SessionDelegate. Esta es la parte importante. De nuevo, nos pasa a encontrar. Bien. Aquí es donde nosotros configuramos para recuperar los datos de nuestra URL. Bien. RequestData la vamos a invocar. Desde nuestro web service le vamos a pasar la URL. La URL. Entonces, ya que tenga la URL, vamos a recuperar los datos de ahí. Como si... es muy parecido a como si trabajáramos con esta query. Le pasamos la URL y le pasamos el método para que lo recupere. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en URL SessionDelegateData, de hecho acá, vean, les van apareciendo la misma función, pero con diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, esta es si se recibieron datos inválidos con error, ¿no? Este... Esta de tareas. Dependiendo de lo que nosotros queramos realizar. Por eso viene muchas veces definido. Y aquí recibí los datos. Entonces, los datos que recibí, que están en data. RequestData. Pues los agrego a la variable que tenemos acá declarada, que es responseData. Y la imprimo nada más para ver qué es lo que obtuve. Y acá es para determinar si se ha recibido respuesta por parte del servidor y cómo queremos proceder respecto a esas respuestas. Vamos a ejecutarlo para que lo vean. Voy a aplicar a mostrar este menú de trabajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el menú. Bien. Vamos a ir más a un post. Bien. No quiero que vean el simulador. Quiero que vean acá. Bien. Aquí está el JSON que recibió. Vean. Quiero Amanda. Te estás conectando a esta URL. Recuerden que imprimí el URL. Este... Status code 200. Se imprimieron las cabeceras. Esta es la cabecera del método que recibimos. Y aquí está. Bien. Aquí están todos los datos. Ya toda esta información, pues ya la tiene response data. Y al final, pues imprimo cuántos elementos fueron encontrados. Ahora, pues vamos a ver cómo vamos a trabajar con ese JSON. Ese JSON tiene... Si nos vamos a la página que les dije... Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a la página que le puso el JSON. Vamos a trabajar con esos datos. Bueno, esa información ya la recibió y como les digo, miren, aquí es donde imprimí la URL y acá es donde imprimo el print, el response data, porque yo lo puedo estar viendo en mi consola y ver que se hayan recibido la información. Bueno, lo que se realiza acá es que esos datos que se recibieron, como es un JSON, hay que serializarlos para obtener la información y pasarlos como un arreglo. Ok, acá lo vuelvo a imprimir, imprimir JSON diccionario. Esta, esta primera parte funciona si el JSON está correctamente formado. Puede ser que diga que el JSON está mal formado o que es un JSON inválido, que es lo curioso que me pasó con esta aplicación. Ok, entonces acá, aquí se hace una comparación. Si no se, si no, si esta retorna nulo, esto es para, esto es típico aquí en Swift para validar, si se regresaron valores nulos. Si este es nulo, si este es nulo, o sea que no pudo hacer la serialización, lo mando para acá. Entonces acá, lo que hago es convertir los datos a UTF-8, mis datos, codificarlos. Y ya ese string resultante, ya lo serializan. Me pasó exactamente con eso, ya había consumido otros Jasons y no me había pasado esta situación. Pero este, este en particular me mandó que no era un JSON válido y se tuvo que hacer esta trampa. Esta trampa para que podamos enviar los datos a imprimir con, al delegado. Bien, entonces pues ya vimos, este, acá declaramos la función web service, este, como la enlazamos con URL de sesión, como pasamos los datos, request data, como pasamos la URL, e imprimir diccionario, con lo que va a ser, me va a imprimir el arreglo. Pero vean acá, hago muchas impresiones para aquí. Vean acá, vamos a enlazar un TableViewController. Entonces, este es el que me va a pintar la tabla. Viene la clase UI. Bien, igual que el ViewController, el anterior, donde creamos los botones a manita, pues acá también, todo a manita. Estos son los elementos básicos, que es el ViewDidLoad y el DidResetMemoryWarning, que al implementar una clase UI, pues se deben de utilizar, se deben de definir. Lo interesante viene acá. Algo que me parece bueno aquí en Swift es, por ejemplo, que, este, como estoy implementando un ViewTableViewController, ya vienen ciertas funciones definidas que puedo aplicar a ese TableView. Entonces, por ejemplo, aquí, número de sesiones, secciones, perdón, que va a tener el TableView. Número de filas por sección. Aquí vamos a dejar una, pero podemos poner dos, tres, cuatro. ¿Cuándo aplicaríamos secciones? Por ejemplo, cuando tenga clientes y los quiera seccionar por su ciudad. Pues ahí sería, y los números de filas, pues, dependiendo por cuántos me hayan llegado, ¿no?, de cada ciudad. Este, TableView, este, es el que me define la celda. Aquí es donde viene el rostro interesante. Bien, aquí tengo los datos. Entonces, a data, en esa posición, index.pad.row, me da esa fila en específico. Recupero el elemento en esa fila. Por ejemplo, el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Y, por ejemplo, aquí voy a validar. Les digo, con esto valido si es nulo. Voy a validar. Si trae tu url, quiero que me pinte una imagen. Que me jale esa imagen y la pinte. Pero si no lo trae, pongo una imagen que está por default. Esta imagen, tu imagen, que se denomina sin, esa la tengo acá. Bien, aquí está. Debe de existir. Ok. Aquí, este es el procedimiento para cargar la imagen. ¿Por qué imagen? Este imagen, porque acá en JSON, en fotos, que va a ser la más pesada. Ahorita vamos a ver el proceso, el que tiene 5.000 registros. Vean, tengo este atributo tombay url y me trae la ruta de la imagen. Entonces, recupero. Primero checo que este no sea nulo. Si no es nulo, quiere decir que si lo trae, porque si estoy consumiendo otro de los JSON, no lo va a traer. Ahora, recupero esa cadena y esa cadena la convierto a una url. Aquí hago un hash forzado a string. Ahora, ya que tengo esa url, esa ruta saco los datos y los convierto a data. Forzando, haciendo un hash forzado. Y luego, ese data que ya obtengo y que lo guardé en data object, se lo paso a ui image. Creo una imagen. Aquí la estoy imprimiendo. Y ya que tengo ese image de tipo ui image, se lo paso a mi celda que está definida por cel. Esta cel la definí acá arriba. De tipo ui table view cel. Se lo paso a mi celda. Si por alguna razón la ruta está mal, que no llegue a traerme los datos o que sea una ruta insegura. ¿A qué me refiero con eso? Que no tengo el HTTPS, no lo va a jalar y ya le dice que por default me cargue la imagen 5. Ojo acá. Puede ser una ruta insegura. Si vemos mi JSON, ¿cómo son mis rutas? Nos llevan HTTP. Esa. Son inseguras. Entonces, ¿cómo se me van a mostrar? Ya los emocioné y no se van a ver. Se tendrían que cargar las imágenes por default. Eso es algo de lo que podría pasar acá. Bueno. Acá está importante. Para los test label le pongo cero en número de líneas para que me haga el graph o, ¿cómo se puede decir? Que me adapte la celda. Y se vea todo el texto que no aparezca cortado. En test label vamos a mostrar el atributo body. Y en test label el atributo chiche. Bien. Y acá vamos a mostrar los resultados. Vamos a ver este proceso. Antes. 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 Lo que les comentaba de que. De que Swift pide rutas seguras. No. Que no sean solo con HTTP. Lo podemos resolver. Vamos a ver. Acá. En el link o PELIS. Que les dije que es. El archivo de config. Elementos de acuerdo. Lo que necesito. ¿Cuál vamos a agregar? Hay para que lo tengan anotado como tip. Vamos a agregar el app transport security settings. Y vamos a permitir todas las cargas. Le vamos a decir que sí. Este. Cuando lo creamos. Dentro tiene sus elementos. Agregamos este elemento. Envolvemos. Vean. Ya vieron. Allow arbitrary loads. Allow arbitrary loads. Input content. O exception. Si quiero definir un dominio en específico. Vamos a permitir las cargas. Y le vamos a poner que sí. Todas. Para que me permita. Si esto no lo tuviera. Mandaría un mensaje. Una advertencia. De que no es un sitio. Y esté seguro. Y no me dejaría mucho. Las imágenes. Es algo que. Que cuida mucho. Ahí. Entonces. Corremos. Launch. Bien. Aquí tenemos. Vamos a ver. Qué pasa con post. Aquí está. Vean. Resultado 100. No les dije dónde puse el header. Ahorita les digo. Y. Algo que me gusta mucho de acá. Es que. Solo va cargando conforme vamos. Este. Viendo. No hagan. No. Hace como que la carga de los 100 elementos al mismo tiempo. Es conforme vamos. Recorriendo la lista. Va a ir cargando. Por cuestión de rendimiento. Es una característica que me gusta. Vamos a ver cuál es el rendimiento ahorita con fotos. Miren. Aquí se ve el consumo. Y tarda un poquito en pintar. Ahí están las imágenes. A ver. Vamos a ver. Si está. Si está largo. Quería ver. Que vieran cómo. Incluso se ve cómo va. Bajando los. Los elementos. Y aquí están las imágenes. Lo que les decía del graph. Es aquí. Miren. Si no lo. Si no se pone. No se ve. Toda la información. Solo se ve parte de la información. Este es el más pesado. Album. Aquí está. Y ya lo hizo muchísimo más rápido en comparación a otro. Este del pack. Es lo que les decía. El navigation controller. Que definimos en un inicio. Bien. Eso. El comportamiento de la tabla. Lo definimos. Acá. Definiendo una clase de tipo. TableViewControl. Bien. ¿Cómo accedemos a los elementos del JSON? Como les decía. Data ya me trae los datos. Jalo los datos de esa fila. Y lo guardo en una variable. Algo para los que trabajan. Java. Algo que a mí en lo particular me costó mucho. Es no poner el punto y coma. Pero si lo ponemos no pasa nada. Es muy flexible en ese aspecto. Pero ya me costó. Y para definir constante. Se utiliza el led. Para constante. Quiere decir. Que no va a cambiar. El elemento. Y para definir una variable. Digamos el var. Otro. El var. Otro. Acá tengo. Una variable. Aquí está el var. Otro dato muy curioso. Swift. Son los. El optional chain. Es este. Es el signo de interrogación. No sé si lo han visto mucho en mi código. Aquí está. O. O. A ver. Acá debo de tener más. O el signo de admiración. Aquí está. Eso se utiliza cuando existe probabilidad de que nuestra variable al momento de obtener la información. Mande null. Cuando usamos el signo de interrogación nos manda un error. Lo maneja a ellos como un error amigable. Pero. No me crashea. Y cuando. Usamos el otro. Este el signo de admiración. Estamos haciéndolo forzado. Que si aquí. Manda un. Un null. Se rompe la ejecución del programa. Es un trash. Un trash feo. Por así decirlo. Eso es algo que. Sí cuesta un poquito de. De asimilar. Acá en el view controller. Pues implementamos el delegado. Webization delegate. Que recuerden que ese lo definimos como web service. Vamos a acabar ya vamos a acabar. Aquí está. Con su función imprimir. Por eso acá. Pues les digo es como una fase. Entonces acá. La tengo que. La tengo que aplicar. Tengo que aplicar esa función. Y que es lo que va a hacer. Entonces acá. Declaro el table view controller. Le paso. El diccionario es la variable data. Que es la que está acá arriba. Definida. Paso el diccionario. Y este. Y agrego el table view. Pues a mi navigation controller. Y como no. No le puse. Que generar algún evento en particular. Pues le mando nulo. Que acá se define como nulo. Está pasando algo. Lo que está. Bien. Este. Y aquí. Por ejemplo. Vean. Aquí tenemos nuestro iconito. Que definimos en app icon. Y también. Pero también podemos. Definir elementos. Aquí adentro. Muy bien. Muchas gracias. Espero. Les. Les haya gustado. La. La práctica. Este. Es algo que. Se requiere mucho. Consumir. Este. Algún recurso de la web. Este. Y que muchas veces no encontramos. O la mayoría de la información. Viene en inglés. Y luego nos cuesta esta parte. De la traducción. Este. Voy a subir. El. El dato a. La práctica. A Jitcord. Para que. Este. Me manden un correito. Vas a desarrollar. No le alcanza a ver. ¿Qué dice? Si vas a desarrollar. En iOS. En Android. Conviene aprender. Ah. Yo si lo sugiero. Mucho. 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 Este. Este. Yo. Les digo. Por necesidad. Tuve que aprender. Este. Swift. Porque. No. 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 No me quería meter. Pero. Este. Pero. Si lo recomiendo. Porque al final de cuentas. Las híbridas. No. No. Te facilitan la vida. Pero. Ya que. Entras a necesitar. Este. Cosas más específicas. Con el dispositivo. No te van a funcionar. No. De Angelomar Rodríguez Martínez. En este caso. De las URL inseguras. Esto no genera. Alguna problemática. Publicar. En la tienda de iOS. Tengo entendido. Que es muy rigurosa. La revisión de las aplicaciones. Si. Es muy rigurosa. Si. Se pueden tardar. Este. Hasta dos meses. En revisarte la aplicación. Y. Si encuentran un detalle. Te mandan un correo. Y. Te solicitan los cambios. Necesarios. Para. Para ellos. Este. En este caso. Pues estamos consumiendo. Un. Un JSON. Pero. Yo si hago la recomendación. De que tengan algún certificado de seguridad. Pues bueno. Hay que agradecer a la madre Reina. Por haber dado este webinar. Creo que todos quedaron muy satisfechos. Muchas gracias Reina. No. Gracias a ustedes. Ya después programamos otro. Claro que si. Seguimos en contacto. Y hacemos alguna otra cosa. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Gracias.